Bienvenidos a otro episodio de Poli TV. Hoy hablamos en español. Voy a tratar en español y te voy a hablar mi mejor español porque tengo hoy Jorge Capetillo, Miguel Berchez, ex campeón del mundo, gran noqueador del boxeo mundial. Bienvenidos. No, gracias campeona. Para mí es un honor estar a tu lado. Gracias por la invitación. Cuando fui al gimnasio en la mañana, nunca me imaginé estar contigo aquí. Yo te admiraba. Siempre veía tus peleas por TV. Y ahorita mira, saludándote, tomamos una foto y ahora en tu programa estoy muy feliz y contento. Sí, yo también. Yo envidio tu poder, tu poder. Porque yo no tenía knockout. Y yo te vi a ti, todo knockout, gran boxeador y gran poder en tus puños también. Sí, muchas gracias. Yo creo que es una bendición que Dios me dio. Yo creo que la pegada ya se nace con la pegada. Y bueno, yo creo que también puede ser a los taquitos de México, como en muchos tacos. Sí, me necesitan un poquito por mí porque yo no ganaba mucho para knockout. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás hoy? Me siento feliz, contento de estar aquí al lado tuyo, campeón. La verdad que, como lo decía Miguel Berchel, es un honor el poder compartir aquí el tiempo en tu programa. A tan tremendo campeón, con tremendo talento. Como dices, a lo mejor no tuviste el tremendo poder que tuvo tu hombre. Pero qué calidad de boxeador. Tremenda calidad de boxeador. Y al igual, siempre que te miraba de comentarista en las peleas, encantado siempre. Sí, eso que le digo a la gente ahora. Mis días de boxeo son el pasado, pero me gusta hablar mucho de boxeo. Soy fanático, me gusta mirar el boxeo. Y ahora es más fácil para mí porque yo hablo de cuando soy pequeño. Siempre he hablado mucho, siempre he hablado mucho. Y ahora puedo trabajar en hablando. Ahora soy terminado con la carrera de mi vida en el ring. Ahora puedo hablar de boxeo. Hablamos de tu carrera, Miguel. Un gran récord. Yo vi tu récord. Y tiene muchas victorias muy grandes con gente como Takashi Miura. Ganaste el mundial con Francisco Vargas. Hablame, ¿cuál fue tu pelea más difícil? ¿Cómo te sentiste? Primero, ¿cuál fue tu pelea más difícil con ti? Porque tienes grandes oponentes. Takashi Miura, Francisco Vargas. Me recuerda a Antonio Escalante también, que él pegaba duro en el año pasado. Para ti, ¿quién fue tu pelea más difícil? Pues bueno, es algo que siempre me han preguntado. La verdad es que creo que para todo boxeador, creo que todas las peleas son difíciles. No hay pelea fácil. Y bueno, pero yo creo que por la dificultad y por la pegada que tenía Takashi Miura. Creo que demostré un gran boxeo ahí. Una gran defensiva porque toda la gente decía, sí, Bercher es un buen peleador. Es mexicano. Es noqueador. Pero solo sabe ir al tú por tú. Y yo con Takashi Miura, yo cambié eso. Yo vi todas sus peleas y vi que era un zurdo. Y un loco. Exacto, pegador. Pegador y peleaba loco. Sí, no. Y de presión. Exacto. Y yo le dije, como alabanza, le dije, oye, los japoneses son como kamikaze. Sí. Y se enojó. Se enojó. No le gusta por ir a la zaraguera. Sí, se me quedó viendo feo. Y yo dije, yo creo que su abuelo era kamikaze. Yo creo que lo ofendí porque me quedó viendo feo. De hecho, fuimos a ESPN y jugamos en una dinámica de ESPN. En Nintendo Switch. Ah, sí. Entonces, yo juego mucho Nintendo Switch. Ah, ok. Soy fanático. Soy videogamer. Sí. Entonces, jugamos boxeo y me ganó dos veces. Yo dije, wow. Ah, Takashi te ganó. Sí. Dije, pero. Mira, Nintendo es el japonés. Exacto. Es una compañía japonés. Sí, exacto. Él conocía ese juego. Exacto. Y me dice mi promotor Mario Abrana, que le mandamos un saludo. Me dice, qué bueno que te ganó. Me dice, porque es lo único que nos va a ganar en la pelea. Le vamos a ganar. Ah, bien. Y ganaste. Sí. Y ganaste. Yo me recuerdo, fui en vacaciones en Tokio en 2015. Me fui en Japón. Y yo tenía que pelear, pero no sabía. Me tenía que llamar para una pelea. Sí. Y yo me compré el ticket para Japón en julio. Y me recuerdo, fue para octubre, para Halloween. Mi amigo me decía, Halloween en Japón, grande, una buena, ver la fiesta. Vamos, ok. Pero en octubre me llaman, me dicen, tienes que pelear. Pensamos en diciembre, enero. Le dije a mi amigo, no sé si puedo ir. Y me dice, ok. Si te llaman, puede dar tu cosa de boxeo. Y si te llaman, vamos en un gimnasio. Es una semana. Ok. Voy en la noche, vivo en Japón, en Tokio. Sí. Voy a dormir. En la mañana tengo mensaje, peleas del 13 de diciembre. Oh, my God. Ok. Le digo a mi amigo, vamos a buscar un gimnasio. Y tengo que entrenar la primera semana. Me entreno una semana. Y después hacemos las vacaciones. Sí, sí, sí. Y voy a Google, el Tekken Gym. Oh, claro. Akashimiura fue allá. Tenían a Yoshihiro Kamagai. Hacía sparring con Kamagai también. Allá en Japón, sí. Es un gimnasio. Muy, muy bueno. La calidad, muy buena. Es el mejor, pero el mejor de Japón. Sí, la calidad. ¿Fuiste? ¿Fuiste? No, nunca te he querido ir, pero... Pero yo fui allá, fue en 2015. Yo fui allá y mi amigo me decía, ¿piensas que te conocen? Y yo decía, no sé, somos en Japón, no sé si me conocen. Y yo, voy allá y tienes que... Take off your shoes. Yeah, quitarte los zapatos. Quitarte los zapatos allá. Y voy a quitar los zapatos y me... No, Malinachi, ven aquí, no te preocupes. Y me trataron muy bien. Hace una semana me trataron bien. Japón. Y me recuerdo, vi en los... ¿Cómo se dice? El locker room. Camerinos. Camerinos. Bueno, los camerinos y los... The bags, ¿cómo se dice? Las bolsas. Las bolsas son allá, todo. Y yo, yo me voy a cambiar y tengo mi bolsa, la puerto en el gimnasio porque yo conozco los gimnasios en América. Claro. Los te roban todo. Los te roban todo. En la iglesia me robaron los underwear también. Los calzones. Ahora, yo me he puesto mi... Y la gente del gimnasio, no, puedes poner tus bolsas ahí. Tranquilo, deja la bolsa. Yo tengo los diamantes. Yo digo, no, 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 no. Yo me pongo aquí. No. Y mi amigo me decía, porque mi amigo fue siempre en Japón, no, no, no te roban nadie. No te preocupes. Ok, si me roban, es tu problema. No, no. No, no me robaron ni un banco. Mucho respeto. Qué cultura de respeto. Qué cultura de respeto. Y muy limpios. Sí, limpios, sí. Sí, el gimnasio limpio. Gimnasio limpio. Aquí, si el gimnasio es limpio de boxeo, no tiene boxeadores buenos. No, no. Yo, si voy a un gimnasio de boxeo, si es más limpio, no, no, no tiene calidad aquí. Pero allá, limpio y calidad, calidad, calidad. Y me recuerdo que conocí a Mr. Hondo. Y en Japón, la cultura, yo no sabía la cultura. En Japón, la cultura es que vas así, y el que va más abajo, te das más respeto. Ok, yo no conocía esa cultura. Pero cuando, ahora, me dicen, después de un par de como dos, tres, cuatro días. Ok, tú vas aquí, y si uno es más viejo, él te vas aquí, y tú vas más abajo. Porque tiene que decir más respeto. Niveles, niveles. Sí, la persona que tiene que mostrarte más respeto, tiene que ir abajo. Ahora, cuando tú saludas a Mr. Hondo, Mr. Hondo, aquí vas abajo, porque tiene 90 años. Claro. Todo tiene quien vas a bajar a él. Ahora, yo no conocía esa cosa. Conocí a un joven en el gimnasio, mi primer día. Ah, Molina, Jimmy, me vas a hablar. Y yo voy, ok, y él también más abajo. Y yo voy abajo, y después, hubo tres días, yo me recuerdo, me recordaba, él quería ir más abajo. Y yo siempre iba así más abajo, y él siempre iba más abajo también. Pero ahora, después, yo conocí la cultura. Cuando conocí a Mr. Hondo, ya sabía. Pero yo bien vi a Mr. Hondo. Y también, toda la gente, él sabe, toda la gente necesita hacer con él más respeto. Ok, y Takashi, yo vi a Takashi también. Takashi estaba preparando para su pelea con Vargas, que perdí. Quiero que guerra, pero... No, fue la mejor, creo que... Fue en la cartelera de Canelo en Cotto. Cotto, justo, de hecho, yo estaba... Sí, porque fue en octubre. Exacto, yo vi esa pelea, estaba yo en Sonora, y la verdad que creo que Bandido Vargas y Takashi, me hubiera esa noche, se robaron el show. Sí, fue muy buena... Mejor para el pelea de la noche. Fue la mejor, la verdad, fue muy buena pelea la de Canelo Cotto, la verdad. Sí, fue una buena pelea. Pero la de Bandido Vargas venía dos veces de la lona, se paró, y se paró, no quería a Takashi muy... Él estaba cortado. Sí, sí. No, fue una guerra, una guerra. Yo que vi a Takashi, el mexprima, él también, mucho respeto, un hombre muy bueno. También, me gustó que decidiste a Takashi, porque fue una buena pelea. No, excelente, la verdad que yo vi que era un zurdo difícil, noqueador, y vi que a todos sus rivales mexicanos los había vencido, solo el único que le había ganado era Bandido Vargas. Sí. Pero siempre cuando ibas al choque con él, decía, wow, pega muy duro, que ese era el arroz que comen, el sushi. Sí, sí, ese es el sushi, la proteína. Sí, dije, wow, ¿qué tengo que hacer? Entonces, en el sur del país hay un peleador muy grande que peleó mucho en Japón, que se llama Miguel Canto. Ah, ok. Miguel Canto. Yo conoce su nombre. Sí, Miguel Canto, él hizo 14 defensas del mundo. En el sureste mexicano, él ha sido el boxeador más grande que ha dado, era Perzo Mosca. Entonces, él peleó mucho en Japón. Entonces, él peleó con varios zurdos. Entonces, yo entré a YouTube y puse Miguel Canto, peleas contra zurdos. Sí. Y yo vi todos sus movimientos, cómo boxeaba. Inteligente. Inteligente. Y ahora tenemos el YouTube, es una... Una ventaja. Sí, una verdad, gran ayuda. Oye, antes las peleas eran de seis onzas y eran a quince rounds. Sí. Imagínate, los primeros cinco rounds... ¡Qué días! Era para estudiar. Oye, y el pesaje era el mero día. El pesaje era el mero día, entonces era muy difícil. Sí, que dio a sus quince asaltos. No. ¿Y con seis onzas? Sí, con seis onzas. Moría la gente. Sí, justo. Por eso lo bajaron. Sí, eso cambiaron. Sí, me recuerdo... Vi el video, porque yo fui pequeño, vi el video de Mancini contra Dukou Kim. ¡Wow! Y también, la última pelea, ¿viste más? La última pelea del mundial de quince asaltos. Jorge Páez y Calvin Grove. ¡Wow! Fue la última. Maro Mero. Maro Mero, quince asaltos y lo noqueó en el quince. En el quince asalto quince. Sí. Qué gran pelea, pero fue la última de los mundiales de quince asaltos. Porque la WBC y la WBA ya cambiaron, pero la IBF tenía quince asaltos y cambió el último. Sí, después de esa pelea. Qué bueno, hay que agradecerles, porque para los boxeadores fue una bendición, porque eran muchísimo rounds. Sí, porque yo lo digo siempre a la gente, en mi pelea con Miguel Cotto, que la gente siempre me dice, ah, peleaste bueno, pero si fue quince asaltos, yo le digo, me noqueaba. Porque yo tenía, después de dos de doce asaltos, fue terminado. No sé si podía completar yo quince asaltos. Pero cuando yo hablaba, hablando de quince asaltos, una vez hablaba con Ray Bumbo Mancini, y siempre hablamos de la conversación de boxeo, los mejores boxeadores. Y él me decía, no, tiene que decir, los mejores boxeadores tienen dos categorías, en los días de quince asaltos y los días después. Pero en ese momento yo decía, ok, ¿por qué? Y yo decía, ah, es una cosa diferente. Y yo fui con Ray, otra vez, él olvida, siempre hablamos de boxeo, y él hablaba de boxeo con otra gente. Y siempre cuando la gente le dijo, ah, no, dos categorías, quince asaltos, la gente le preguntaba, otra gente, otra persona. Yo lo vi que varias personas le preguntaban a Ray en varias ocasiones, ¿qué piensa el mejor boxeador? Y es siempre la misma respuesta. Quince asaltos y los días de quince asaltos y los días de doce asaltos. Yo le dije, ok, ¿por qué se siempre dice de esos quince asaltos? Yo, en su récord, oh, él ganaba a Arguello si fue de doce asaltos. Él lo noqueaba al Arguello en el trece, 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 el trece asalto. Boom Boom estaba ganando la pelea. Sí. En dos carteleras. Si esa pelea es de doce asaltos, Boom Boom gana el mundial en veintiún años ganándole a Alexis Arguello. Sí. Cambia la historia. Y después comencé a pensar, a decir, wow, Hearns ganaba a Leonard si fue de doce asaltos. Exacto. Jersey Joe Walker ganaba a Rocky Marciano si fue de doce asaltos. La historia cambia. Cambia. La historia cambia. Increíble. Es verdad. Cambió el boxeo. Es verdadero que cambió el boxeo. Para nosotros los mexicanos un gran peleador yo creo que era Salvador Sánchez que peleaba también quince asaltos. Wow. Y que peleaba quince asaltos. Wow. Y al mismo ritmo. Al mismo ritmo. Que gran boxeo. Yo no sé cómo lo piensan los mexicanos, pero para mí, para mí, si Salvador Sánchez no muere, no tienen Julio César Chávez en el nivel que él fue. Sí. Porque para mí le ganaba Salvador a Julio César Chávez. Mucha condición física. Sí. Ritmo. Buen boxeo. Más rápido. Buen boxeo. No, condición pegada. Y Chávez es un increíble. Sí. Pero tengo que decir, si no vas a morir, si no muere, Salvador Sánchez, pienso que pelean y le ganan primero que Chávez vas a 87-60. Sí, claro que sí. Es una lástima que se haya ido Salvador porque nos dejó con muchas ganas de ver esa pelea. Y para una mujer, ¿verdad? Que me hicieron para una mujer que él estaba entrenando y fue en su Porsche para enviar a una mujer y tenía que regresarle, pero 23 años, tú sabes, siempre tienes una cabeza de uno de 23 años y un gran peleador, un gran boxeador, pero tenemos que considerar un joven de 23 años siempre piensa esta cosa. Sí, le llega fama, le llega dinero, le dan mujeres, son muchas cosas que te rodean y si no sabes controlar eso. Y tú no piensas que vas a morir en ese momento. No, no, jamás. Qué tremenda historia, la verdad. Sí, así es. Pero es la vida, muchas veces es la vida. Pero, ok, vamos. Cuando tú ganaste tu mundial con Francisco Vargas, hablamos de esta pelea. Porque le ganaste dos veces. Sí, dos veces. Es la primera vez. Conocíbas ya a Vargas, dos mexicanos, obvio que es una gran rivalidad, pienso, ¿no? Claro. Pues bueno, primero yo iba a pelear con Rocky Martínez en ese entonces que era el campeón puertorriqueño. Yo fui campeón mundial interino de la OMB. Ah, sí, sí, sí. Entonces Rocky se... Me recuerdo a Rocky. Sí, Rocky se la simió en la mano y no pudo. Entonces a mí me dio en el mundial interino que peleé con George Job. Luego hice una defensa. Y luego Rocky Martínez al mes peleó con Lomachenko en el Madison. Ah, sí, sí, sí. Que Lomachenko lo desarmó, lo retiró. Sí, sí. Tiene que pelear contra Lomachenko. Y entonces para eso me habla mi entrenador, Alfredo Caballere, me dice, me acaba de hablar Mario, me dice que me están ofreciendo la pelea contra Bandido Vargas. Mejor, ¿por qué? Y yo, contra Bandido Vargas, dije, wow, oye, pero es el mundial del CMB, el que yo siempre he querido, porque ahí ha estado Ali, ha estado Leónard. El más grande y también ese México. Claro, ¿me entiendes? Para los mexicanos es muy grande. Para nosotros los mexicanos es el mejor. Tyson, han estado los mejores. Entonces le digo, oye, pero Bandido viene de dos peleas. Viene de una guerra contra Takashi Mira, que estábamos hablando de él, un peleadorazo. Ah, sí. Y venía de un empate controlando el Ciri Salido. Sí, Salido. Que la verdad, el Ciri le ganó. Después de que termina esa historia, te digo una historia de Orlando Salido, bro, continua. Bueno, entonces el Ciri le ganó, entonces le dan empate. Y entonces entre Golden Boy hablaban y decían, oye, queremos una pelea suave, porque Bandido viene de dos guerras. ¿Suave con ti? No, ajá, no. Escucha, entonces me decía. ¡Toco todos los knockouts! Me decía, me decían, Bandido quiere una pelea suave, le dice, viene de Takashi Miura, viene de Orlando el Ciri Salido. Entonces quiere una pelea de trámite, dice, para descansar un poco, me dice, ha tenido mucha guerra. Y entonces nosotros estábamos pidiéndole una oportunidad mucho a Peter Nelson, que era director de HBO. Sí, me recuerdo. Entonces estábamos diciéndole, oye, ahí está Miguel Berchel, Miguel Berchel. Y yo creo que se le prendió el foquito a Peter y Peter dice, bueno, pues me gustaría con Miguel Berchel. Una pelea suave con Miguel Berchel. Tranquila. Y Bandido, y Bandido me vio el récord y dijo, bueno, pues yo tenía mi primera derrota, que me había noqueado a un colombiano, Lizo de Dardo Flores, un peleador que nunca voy a olvidar, que me lo enseñó muchísimo. Entonces, dice, no, lo noqueó un colombiano, un don nadie. Sí, pero muchos de los colombianos tienen pecan duros. Exacto. Muchos de esos colombianos pecan duros. Muchos no lo saben. Sí. Entonces me dice, no, lo noqueó un colombiano que no es nadie, dice. Entonces, no, quiero esa pelea. Y Robert Díaz, que es amigo de Mario. Godenboy, sí. Exacto, le decía, oye, a Berchel lo noquearon hace 14 peleas. Ese muchacho ya se fue a Sonora, está entrenando con el equipo de Gallito Estrada. Ese muchacho no es el mismo, o sea, le dieron un golpe de suerte, pero las otras peleas, tienen 14 peleas y ha ganado 12 por knockout. Desde que lo noquearon, o sea, ese muchacho viene fuerte. Y yo tenía un amigo que se llama Rogelio el Porky Medina. Porky Medina, sí. Exacto, que estaba entrenando en Big Bear. En el Super Welter. Exacto, Super Welter medio. Mediano, mediano, mediano. Exacto, entonces iba a pelear con Love para esa pelea. Entonces, mi entrenador Alfredo Caballero en ese entonces me dice, yo lo vi en Big Bear, me dice. Luis, ¿y cómo lo ves? Yo creo que sí le ganas, me dice. Sí. Pero la pelea era el 28 de enero. Y para nosotros los mexicanos, pues tú sabes que todo diciembre es de fiesta. Sí, oh, yo. Enero. Tiene palitaliano también. No entrenamos. Me daban peleas en enero. Terrible, porque tiene. Y yo tengo mi cumpleaños en noviembre, en la fin de noviembre. Noviembre, mi cumpleaños. En Navidad, fin de año, año nuevo. Qué terrible. A pelear en enero fue la cosa más terrible. Sí, pelea para marzo, pero para enero no. Pero para la oportunidad de la vida, necesitas hacerla. Y entonces yo le dije a mi entrenador, le dije, ¿tú lo viste? Y me dice, sí, yo lo vi en Big Bear. ¿Cómo lo ves? ¿Le gano? Y me dice, yo creo que sí le ganas. Y le dije, no me importa, agarra la pelea. Me dijo, pero te tienes que quedar todo diciembre. No me importa, Leo, yo le voy a ganar. Pero el 29 de enero yo voy a celebrar. Le digo, como campeón del mundo. Eso. ¿Me entiendes? Entonces llegué a la pelea. Es el momento de la vida. Exacto. La oportunidad que yo estaba esperando por el CMB, por un campeón sólido. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, vamos ahí. Y llegó la pelea. Estaba muy nervioso. La verdad que era mi primera pelea en HBO. Mi segunda pelea aquí en Estados Unidos. Y estaba muy, la verdad que estaba muy indeciso de mí mismo. Pero te digo, te digo. Cuando nosotros entrenamos, comenzamos el boxeo. Esos son los momentos que son de los sueños. Claro. Si tú, cuando comienzas el boxeo. Yo te digo a la gente. Porque la gente muchas veces me pregunta también. Nervioso para esos momentos grandes. Cuando yo comencé al boxeo, decía, ok, tengo que necesitar muchos momentos clave. Claro. Mi primera pelea amatera. Mi primer título amatero. Mi primer título nacional amatero. Internacional que no le gano. Pero mi primera pelea profesional. Mi primera pelea del mundial. Claro. Y cuando yo fue en esos momentos. En el, en el, ¿cómo se hizo? Doctor Rumo otra vez. En los Camerinos. En los Camerinos. Y me, yo me decía, sí. Yo siempre sabía. Recuerdas todos. Sí, siempre sabía que ese momento venía. ¿Cómo te sentías? Dice. No, me sentía muy, muy, te digo. Me sentía muy impaciente. Me sentía nervioso. Porque a Miguel Berchel no lo conocía nadie. Decía, no, hace una pelea fácil para bandido. Entrevistaban a bandido. Y decía, no, la pelea con Miura. La revancha con el Siri Salido. Y él decía, sí. Ah, ya hablaba de la revancha. Ajá. Ah, ya hablaba de la revancha. Y yo lo volteaba a ver y decía, ¿qué te pasa? Si aquí estoy yo. Yo te voy a quitar el título el sábado. No hables de la revancha. O sea, no puedes pensar después. Primero tienes que resolver el problema que tienes con Miura. Que después peleas tú con Miura. Exacto. Entonces, yo decía, él me está subestimando. Dije, él me está subestimando. Pero tengo una historia muy bonita que tú dices. Porque tienes algo muy preciso. Me acuerdo que cuando yo despertaba en mi cuarto. En el cuarto, veía mi mata de coco. Tenemos una mata de coco en mi casa. ¿No? De hecho, tengo una tatuada aquí en mi tobillo. Una mata de coco. Cuando yo desperté el día de la pelea del 28. Desperté y vi las montañas de California. Dije, wow. Dije, Dios, ¿dónde me has traído? Es un momento para ti. Dije, ¿y la mata de coco dónde está? Y dije, si tú me trajiste aquí, es por algo, ¿sabes? Sí. Yo he luchado, me levanté de un knockout. La gente piensa que no voy a aguantarle a bandido el tren. La gente piensa, él está hablando ya de la revancha. Pero Dios, tú me vas a dar la fuerza. Amén. Tú me vas a dar la fuerza. ¿Por qué? Y la cultura mexicana es como la cultura italiana, muy espiritual. Sí. Claro. De mucha fe. No, y entonces cuando tú decías, porque cuando te estaban vendando, tienes momentos precisos. Yo vi toda mi vida pasar. Y yo le decía a Dios, Dios, por favor, dame la fuerza. Ayúdame. Y me estaban vendando. Y yo vi todas mis peleas pasar. Sí. Dicen que eso va a pasar cuando a lo mejor vas a morir. Dicen que no quiero morir en esta pelea. Pero en ese momento también, por eso el momento de la vida. Claro. Es el momento, porque esos momentos, necesitas pensar. Para los jóvenes boxeadores, tienes que pensar toda tu vida que trabajaste. No trabajaste toda tu vida para ahora, en este momento, no hacer las cosas correctas. En ese momento, vas a hacer todo. Toda tu vida, todos esos años de sacrificio, las horas, los dos años. Ahí. Son aquí. Es el momento. Es ahora o nunca. Porque yo veo varios boxeadores están en ese momento y no pelean. ¿Cómo vas a hacer toda tu vida? Sí, congelados. Y arriba en ese momento, estás en ese momento y estás congelado. ¿Cómo decís eso? Es tu oportunidad. Yo siempre digo, las oportunidades no pasan dos veces en la vida. Es ahora o nunca. Vas a ser un hombre. Y pide, pide, pero vas a ser en ese ring como hombre. Y para ti fue así. No, y ya creo que desde el cuarto, cuando lo toqué, creo que en el primer round salí un poco nervioso. Creo que el primer round sí me lo ganó. Y también tú pegaduras. Exacto. Y me dijo, Alfredo, ¿cómo pega? Del uno al diez, pega un ocho. Pero tú pegas un once, me dice. Tú pegas once. Cuando le vi, le di un jab y vio que la cabeza se le hace para atrás. Dije, es mío. Es mi noche. Y te digo una cosa. Así es. Porque él tenía la guerra con Salido. La guerra con Miura. Y lo tocaste. Oh, otra guerra. Ahora, otra. Sí. En ese día. La psicología. Claro. La psicología. Y él pensó, dijo, Miguel Berchel, ese me lo como fácil. Es un padrecito, dijo. Y es más terrible en ese momento. Cuando te piensas que lo comes fácil y también te toca. Y dices, oh, my God. Ahora, en ese día. Es una noche larga. No puede, sí. No puede cambiar tu cabeza en ese momento. Así. Allá tenía una mente diferente considerando esta pelea. Y ahora tiene un momento difícil. Tiene que concentrarte otra vez. Y es difícil cuando ya está en ese momento. Porque tiene un oponente como ti que ya es concentrado. Y ahí, ahí, ahí. Cuando yo vi que lo corté en el cuarto round. Y cuando vi que empezó a chorrar la sangre. Dije, es mío. Sí. Es mío. Es mi noche. Esta noche me voy a coronar campeón del mundo. Cuando en el noveno ya sentía que le iba a parar. Y en el CMB dan la puntuación cada cuatro rounds. Sí, sí, sí. Entonces, en el octavo la pelea iba pareja. Y dije, wow. ¿Qué peleas están viendo? Dije, estoy peleando contra el bandido. Y los jueces también. Estoy peleando contra los jueces. Contra el público. Porque toda la arena gritaba, bandido. Porque ninguno de los ganancias iba. Bandido. Y llego al round 10. Y veo que nadie grita en la arena. Y digo, wow. Estoy ganando. Estoy ganando. Estoy ganando. Y en el 11 sale. De hecho, en el 10 llego y me dicen. Verchel, nos quieren robar la pelea. Las tarjetas van muy apretadas. Va pareja la pelea. Me dice. Al campeón mundial hay que matarlo y empatas. Sí. Especialmente en México. Exacto. Entonces, estás peleando contra la promotora. Estás peleando contra el rival. Política. Todos. Los jueces. ¿Me entiendes? Y entonces dije, esto nadie me lo va a robar. Esto es mío. Dios me lo mandó. Dios quiere que esta noche sea yo campeón del mundo. Y lo noqueaste en el 11. Y en el 11 lo noqueé. Cuando yo me quita el referee, yo voy a la esquina y lo primero que hago es dar un beso al cielo y agradecer a Dios porque él me dio la fuerza y él fue el que me trajo aquí. Es bonita esa historia. Es bonita esa historia. Me gusta siempre hablar con los boxeadores de su primo título. Porque es un título mundial. Su primo título mundial es una cosa siempre especial. Es especial. Porque con toda la vida de sacrificios y muchas veces 99% de los boxeadores más pienso que no van a ganar un mundial. Así es. Y para nosotros que lo vamos a ganar, ese momento es un momento lleno de emoción. Es especial, pero lleno de emoción. Yo creo que hay muchos boxeadores, ¿sabes? Y hay muchos, puede haber muchos campeones, pero creo que todos los que llegan a un título mundial son tocados por Dios. Porque Dios le da esa oportunidad para, porque Dios conoce los anhelos de nuestro corazón. Entonces, él sabe lo que hemos luchado. Él sabe de dónde venimos. Las características. Él sabe en las carencias. Él sabe por qué luchamos. Y luchamos tanto que llega un momento que te dice Dios, bueno, está bien. Toma. Es para ti. Es para ti. Y ya te lo mereces. Y ahora hablamos de la revancha. Teníamos la revancha, pero después de tres, cuatro peleas, ¿verdad? Sí. Peleaste tres, cuatro veces. Yo gané el título con Bandido y luego me pusieron a Takashi Miura. Entonces, venía hablando con Takashi Miura. Yo veía que iba derrotando a todos. A Bandido le iba ganando, pero Bandido se levantó y lo noqueó. Y entonces, yo vi muchas peleas de Miguel Canto. Entonces, yo dije, yo tengo que hacer algo diferente porque este japonés es zurdo. Sí. Es muy duro. Y ahora te conoce porque no que hasta Vargas. Y de hecho, peleamos en la misma función. Él peleó con Mickey Román abajo de mi cartelera y yo fui el Benny Ben con Bandido. Yo ya lo dije. Y ya me había visto. Entonces, yo dije, wow, yo tengo que hacer algo diferente. Por eso, porque hablaban de la revancha con Vargas. Sí. Por eso lo ponieron en la misma cartelera. Así que ganaban, no lo ponían en la revancha. No, y yo llegué y les arruiné los planes. Sí, tú ganaste y ahora peleaba con ti. Le dije, revancha no hay. Yo voy con Miura ahora. Y ahora por eso. Entonces, yo le boxeé muy bien a Miura. Le gano la primera defensa. Dije, wow, le gané un ex campeón del mundo muy duro. Luego voy a México. Hago dos defensas. Reputación ahora. Más defensas. Siempre tenía un sueño de llegar a Cancún y defender mi título ante mi gente. Naciste en Cancún, ¿verdad? Soy nacido en Cancún. Yo fui una vez. Allí había una promotora en Cancún que yo siempre pedía una oportunidad a esa promotora y esa promotora nunca me dio una oportunidad. Me dijeron que yo no valía. ¿Verdad? En serio. Un promotor de tu casa. Sí, de mi casa. O sea, muchas veces nadie es profeta en su tierra, ¿sabes? Sí, muchas veces. Tienes razón. En vez de que te apoyen la gente, tu propia gente, tu propia gente te patea. Son los más difíciles. Exacto. Y ya cuando me vieron que me convertí en campeón del mundo, cuando regresé con el cinturón y cuando... Ah, bueno, ahora creemos en ti. Ahora sí ven. Sí. Es fácil ahora. Todo el mundo cree en mí. Exacto. Ya les demostré que le gané al bandido. Les demostré que le gané a Miura. Ahora sí ya vemos que eres campeón del mundo. Ya ven. Sí. Entonces, pues para mí era como algo como darle una cachetada con guante blanco. ¿Me entiendes? Sí. De que, ah, no me quisiste, pero mira quién soy ahora. Llegué con el título y mira, ok. Pero una satisfacción para ti. Exacto. Es una satisfacción. Entonces, yo llegué y fue algo muy importante para mí porque esa noche tuve a mi mamá, a mis tíos, a mi tío de Acapulco, tuve a toda mi familia allá y el verme campeón para mí significó mucho. Incluso, me decía un muchacho de ahí, la arena nunca está llena a las 7 de la noche y esta noche que vas a pelear en Cancún, toda tu gente te vino a ver y decía, wow. Qué cosa bonita. Wow, digo, para mí significó mucho. Esos son los momentos, porque todos los días en el boxeo terminan, pero las memorias. Se quedan. Esas son las memorias que te recuertas siempre, en toda tu vida. Sí, entonces hice esa segunda defensa con Maxwell Aguku, luego defendí con Jonathan Barrios, un ex campeón del mundo, un argentino. Luego hice la cuarta defensa. Un campeón internacional. Claro. Japoneses, mexicanos, argentinos. Sí, luego peleé contra Mickey Román, la cuarta defensa en El Paso, en Texas. Y luego vine la revancha contra Bandido, ¿no? Después de dos o tres años, creo, hice la revancha con Bandido. Y obviamente ya tenía yo la confianza, ya era campeón del mundo. Defensas. Con cuatro defensas, ya dije. Más sólido. Y ahora te conoce. Ahora te conoce. Ahora te conoce. Sí, ya no es como la primera vez, ya no vas a hablar de la revancha y de nada, ahora me vas a respetar. Y salir. Ah, ¿por qué hacemos la revancha con ti? Sí, exacto. Entonces ya de ahí, lo noqué en el quinto run a Bandido, porque ya en el quinto dijo, ya, estoy muy lastimado. No lo pude cortar. Porque ya sabía, ya sabía ya una pelea de distancia con ti. La primera fue 10, 11 asaltos. Ya en la quinta, ya sabes, la sexta va a ser difícil. Y cada vez va a tirar más y más y más y yo vengo de menos. Y de ahí, de la quinta defensa, luego peleé con Jason Sosa, un puertorriqueño. Sí, me recuerdo. Él también peleó con Lomachenko en HBO. Sí, justo. Ahí con Sosa, lo noqué en el cuarto y ya fue mi última defensa. Ya en la séptima fue lo que perdí. Y con Valdez, háblame de esa pelea con Valdez. Porque cuando yo vi que terminaste esa pelea, para mí, Dios decía, le va a ganar Berchelt. Porque Valdez prende mucho puño, no tiene más defensa. Para mí, Berchelt pega más duro. Para ti, ¿cuál fue el problema? Pues mira, yo creo que fue algo, una decisión que no debí haber tomado. Al final de cuentas, nosotros sabes que la mayoría de los boxeadores venemos de muchas carencias. Yo, en lo personal, yo no tuve papá. Mi mamá siempre fue soltera. Tengo dos hermanas. Yo soy el único hombre de mi familia. Entonces, yo siempre tuve que sacar la cara. Yo me puse... Resultabilidad. Exacto, ¿me entiendes? Y entonces, era mi primer gran bolsa, ¿me entiendes? Entonces, yo no la podía decir que no. Si yo decía que no, iba a ser otro peleador que le iba a agarrar. Sí. A mí me dio COVID. Es un business también. Exacto, ¿me entiendes? A mí me dio COVID en noviembre y la pelea me la pusieron en febrero. Frácticamente yo no estaba listo, ¿me entiendes? Sí, frácticamente no puede recuperar. En cuanto me dieron de alta en diciembre, me metieron al gimnasio y a bajar de peso, a recuperarme, y yo llegaba a los entrenamientos y no me alcanzaba a recuperar. Y la psicología también, porque la gente en ese momento habla, oh, COVID, esta cosa terrible. La psicología también, porque tú necesitas recuperar, y también físicamente no estás bueno, pero emocionalmente todo el mundo habla de esa COVID. Y va a pensar más negativo, más negativo. Sí, ahora sí, sin desmeditar el trabajo que hizo Oscar. Oscar es un gran peleador, dos veces olímpico. Fue campeón mundial en peso pluma, hizo seis defensas. Es un gran peleador. Pero bueno, por ahí me decía mucha gente, si tú no te hubiera dado COVID, a lo mejor otro gallo hubiera cantado, ¿me entiendes? Pero él hubiera, no existe. Yo tomé la decisión, pasó. Así es. Me subí como buen mexicano. Yo entregué el corazón y saqué el producto de gallina. Y la gente, yo perdí, la verdad, bien. Es respeto. Pero la gente me aplaudió, ¿sabes? Y yo recibí muchos mensajes de mucha gente que me decía, vamos, campeón, estamos contigo. Y después de eso, yo sentí un poco de vergüenza, ¿no? El salir, porque vivíamos en la misma ciudad. Tu ego como boxeador está por el suelo, lo sientes pateado. Porque cuando la gente, tú estás arriba. Sí, todos son con ti. Tus amigos saben quién eres. Ah, el alacrán. Ah, esto, lo otro. Pero cuando tú estás abajo, tú sabes quiénes son tus amigos. Es un momento solitario. Exacto. Es un momento solitario. Sí, entonces, yo creo que por eso igual pasó eso, ¿no? Yo creo que cuando Dios te quita algo, es porque algo mejor viene. Mira, perdí el título. Pasó lo de la pelea de Oscar. Y yo tuve que buscar otros horizontes. Ahorita soy de la mano de Jorge Capetillo. ¿Me entiendes? Me vine aquí a radicar a Las Vegas. O sea, todas las cosas negativas pueden cambiar en positivo. Claro. Claro, siempre va a haber un crecimiento, ¿me entiendes? Ahorita, pues, tuve, mira, desde que llegué aquí, el primer día que llegué, me llevó al pensaje de Tyson Fury. Me consiguió una foto con Fury. Luego, al día siguiente, nos fuimos a Nueva York. Y yo, wow, dije, oye, nunca me imaginé estar esto. De repente, voy al gimnasio y veo... Ahora es un mundial. Exacto. Es un boxeador mundial. Entro al gimnasio de Capetillo y entro y estaba el Feroz Vargas. ¡Guau! El Feroz Vargas. Tus hijos. Con sus hijos. Digo, guau. Y me saluda el Feroz Campeón. ¿Me conoces a mí? Campeón, yo te conozco a ti. De repente entra el Andy Ruiz. De repente entra Paul Malindiagi. Digo, guau. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Digo, Dios mío, despiértame. Digo, pellizcame. Esto es un sueño, ¿me entiendes? Porque yo creo que Dios me quitó algo, pero me dio algo mejor. ¿Me entiendes? Y continúas a crecer como boxeador y como hombre. Claro, por supuesto. Entonces, yo creo que fue una muy buena elección venir aquí a Las Vegas. Mira, ahora estoy contigo. Estoy en tu programa. Estoy muy contento de estar aquí. Y me das oportunidad a mí para continuar a aprender español. Claro. Además. Gracias, Gautic. Porque yo hablo italiano, pero el español estoy aprendiendo un poquito a la vez. Muy bien, campeón. Muy bien. Y Jorge, para ti, ¿cómo tú vas a ir a trabajar con Tyson Fury? ¿Cómo comenzó esa cosa? Bueno, mi relación con Tyson Fury comenzó en el gimnasio de Top Rank, donde yo estuve trabajando por 10 años ahí en el gimnasio. y me tocó la bendición de poder compartir el tiempo con Tyson Fury. Y desde que llegó, yo creo que hubo una química bonita de respeto, de admiración, de mucho cariño. Y yo siempre procuraba que Tyson tuviera todo lo necesario en el gimnasio, estuviera limpio para él, listo para él. Ese era mi trabajo. Es primer que él fue campeón. Primera vez que, sí, la primera vez que vino después de su, después de Walder. Ah, después de la primera pelea con Walder. La primera pelea, viene firma con Top Rank y viene a la ciudad de Las Vegas. Y ahí hicimos amistad. Me dijo que había visto mi trabajo, que sentía que como persona era alguien bien. Y me invitó a su equipo y empezamos a trabajar. Y ya de ahí hicimos una muy bonita amistad hasta el día de yo. ¿Y qué trabajo vas a hacer? ¿Cutman? No, de primero empecé haciendo su cutman. Después me pedía manoplas o el pechero. Y así estábamos todos los días en diferente función, asistiéndolo o como cutman. Un atleta increíble. Sí, y una persona increíble también. Para un hombre así físico, físicamente grande, que atlética, que la atleta. Porque yo me recuerdo a Nikolai Valuev, que fue un poquito más, pero no fue atlético. No, no. Porque cuando son grandes, fue muy lento. Y le ganó, me recuerdo, a Valuev le ganó a David Hay, que fue más pequeño, pero rápido. David Hay le ganó a Valuev. Sí, sí, sí. Pero cuando vi a Fury, increíble, cómo se mueve para uno de esas estaturas. Sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo por Jorge. Él me consiguió la foto y yo le dije, dile que para mí, él es el elite de la época actual. Sí, pero para esa estatura, es increíble, que tiene una... Movilidad. Movilidad, sí, una movilidad de ese nivel. Así es. Y le encantan los corridos mexicanos, le encantan. Le gusta mucho la música mexicana, entonces... Sí, es un personaje. Sí, es un tremendo personaje. Le gusta cantar, cantar. Muy alegre. Y también un buen boxeador. Tremendo peleador. Tremendo peleador. Qué bien, increíble, increíble. Te quiero decir, tenía una historia de yo, de Orlando Salido, porque mencionaste a Orlando Salido. Yo me recuerdo, mi cuarta pelea profesional, fue en noviembre de 2001, y fue una pelea en Nueva York, y fue una pelea después del 9-11, después del 9-11, dos meses después. Ahora fue como una cartelera de bendición para las víctimas del 9-11. Y tenía muchos olímpicos del año 2000, que estaba más profesional, y también yo fue en la separación de la cartelera también. Me recuerdo, ex campeón del mundo, que estaba entrenando en Nueva York, que yo hacía muy sparring con él, Regilio Thor. Regilio Thor fue uno de Holanda. Fue campeón del mundo en OMB en los años 90. Se retiró y estaba regresando. Tenía como 31-32 años. Bastante joven, pero se retiró y regresó. Un hombre de clase, buen boxeador. Y yo hacía muchos sparring con él, y me enseñaba también, teníamos esa experiencia. Ganó un bronzo en los olimpiónicos del 88. En los Juegos Olímpicos del 88, él ganó la medallera de bronzo, tercero a tercero. Sí, 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 bronce. Y fue campeón del mundo, y ahora estaba regresando. Y fuimos en la misma cartelera, pero él también en la cartelera de abajo, que se está regresando. Él tenía una pelea de ocho asaltos. Yo tenía una pelea de cuatro asaltos en la cartelera de abajo también. Me recuerdo, en el pesaje, yo tengo a mi amigo. Nosotros somos jóvenes. Yo tengo 20 años, mi amigo tiene 19 años. Jugamos, y yo estaba... Riendo. Ese boxeador riendo, ese boxeador. Me recuerdo, estaba escribiendo, ustedes dían como el paperwork para la Wayne. Ok, las licencias. La gente lo estaba escribiendo. Y tengo el oponente de Regilio enfrente de mí. Y yo vi la voucher, la lista de las peleas. Y yo digo, ok, Regilio con pelea. Ah, es, con pelea con este. Y mi amigo está aquí. Él le va, mañana, Regilio lo va a matar a este. ¿Quién es este? Es un joven de México. Ocho ganadas, siete derrotas. Orlando salido. ¡Holando salido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Holando salido! Si tú me descibas ese día. Si tú me descibas ese día. Este que tú estás riendo, vas a hacer la carrera de boxeo más mejor de todas esas en esa cámara. Yo te decía, no, ese loco. ¡Ese loco! Ese, ese, todos esos grandes boxeadores en esa, tenían Jermaine Taylor, tenían mí, Regilio, que ya fue campeón del mundo. Tremendos peleadores. Tú me vas a decir, cuando todas tus carreras van a terminar, ese es el más grande. Ese le iba a ganar lo más chenco. Vas a ser la carrera más mejor de todos los boxeadores en esta cámara. Yo te digo, ese loco, vas a caminar. ¡Oh! Pues Orlando salido. Lea mañana, le ganó a Regilio. Regilio se retiró otra vez. Porque él piensa, si no puedo ganar uno ocho y siete, ¿por qué tiene ese? ¿A quién estoy haciendo aquí? Regilio, porque Regilio, yo tenía la calidad, tenía 31 años, estaba regresando en el boxeo. Olímpico. Eso, en Olímpico, él cambió de mundo. Pero él decía, no, no la tengo más. Porque si no puedo ganar uno ocho y siete, me voy a retirar. Pero ese fue un boxeador particular. Un boxeador particular. Porque me recuerdo, increíble, le ganó a Regilio con este loco. ¿Cómo puede? Y me recuerdo, lo ponía en la lona, con la misma derecha que siempre era. ¿Sabes cómo le va a salir? Lo ponía con esa derecha exacta. La misma. Que salido, tenía ese tipo de derecha. Es su golpe. Sí, es su golpe. Lo ponía en la lona también. Ganó Speed Decision, pero ganó. Tremendo peleador. Después, me recuerdo, ok, ahora yo necesito ver quién es este. Lo ponieron en la próxima pelea con Alejandro González. Alejandro González, campeón del mundo. La cobrita. La cobrita. La cobrita, sí. Y pienso que o le robaron o fue un empate, no sé. Pero fue en Televisión, fue en Telemundo, Univisión. Sí, Univisión. Ganó la cobrita. Y después, ahora el mundo se ha salido. Ok, le robaron otra vez con Alejandro, pero ganaba a Regilio. Lo robaron con Alejandro, ahora este vas. Va para arriba. Y después, otra vez, comenzó a ganar y ganó a todos. Ganó a este loco, ganó a todos. Tremendo peleador. Esa es la historia que le digo a la gente. Cuando me dice Orlando Salido, yo tengo la historia de Orlando Salido. Te voy a decir, yo tengo la historia de Orlando Salido. Orlando Salido es un gran campeón. Lo respeto mucho y es una excelente persona. De hecho, me mandó un mensaje cuando yo perdí. Me dijo, campeón, tú tienes dos perdidas. Yo perdí 12 y le gané a Lomachenko, me dice. Y yo, campeón, muchas gracias, ¿me entiendes? Porque me dio a veces la fuerza y la confianza que yo necesitaba. No pasa nada. No pasa nada. Cuando yo tenía 12 perdidas, todo pensaba que Lomachenko me iba a desaparecer. Y tiene razón, porque en ese momento, Once gana 17 derrotas, nosotros de Riel. Es un par. ¿Qué va a ser? Es un payaso. Sí. Tiene razón. Yo digo que Orlando Salido es un demono que no cualquier fuego lo quema. Así es. Orlando Salido es palabras mayores. Oye, en mi segunda defensa, me acuerdo, en mi segunda, tercera defensa. No, miento, en mi cuarta defensa. Ya tenía yo de pelear con Aguku, peleé con Mario Barros. Me dijeron, vas a hacer un estelar, el Benny Ben, en el Mandalay Bay. ¿Contra quién? Me dije a Top Rank. Contra Orlando, el CD Salido. ¿Qué? ¿Estás loco? Le digo, ¿tú crees que yo voy a pelear con Orlando, el CD Salido? Yo digo, aparte es mexicano. Yo nunca quiero pelear con un mexicano y menos con Orlando. Sí. Orlando es durísimo. Es durísimo. Sí. Y yo venía de una lesión, de un dedo fisurado. No, no lo es. Pones a perder. Y me dicen, no, él ya está acabado. Estás loco. No, no, nunca ha acabado. Él nunca va a estar acabado. El que piensa que está acabado, está loco. Porque Orlando Salido, mientras mal golpe le tiras, mientras... Y pensaban, Lomachenko, pensaban también que fue acabado. Y dije, mira. Oye, Lomachenko con 399 ganadas. El CD Salido hizo 12. Yo te digo una cosa de esa pelea. Cuando firmaron esa pelea, yo les decía a mis amigos, tengo necesito decir una cosa de esa pelea. No me gusta para Lomachenko. Te digo por qué. En los amateros... Muy diferente. Es muy diferente, sí. Pero una de las características de Lomachenko puede ganar la mayoría de los profesionales. Pero te digo una cosa. La cosa más diferente de los profesionales y los amateros. Son diferentes, pero la cosa más diferente es el boxeo físico. Un choque físico, mucho muy físico. Lomachenko tiene 500 peleas amateras con 300, 500. Perdió una. Pero vi todo. Él vi todo. Ves todo. Claro, claro. Una carrera así de amatero. Todos los estilos, todo, todo. Pero no ve una cosa. La pelea física. Porque en los amateros... Limpio. Puntos. Eso es el oponente más terrible para él. ¿Por qué van a pelear con eso? No puedo decir que yo le decía a la gente que gana salido. Pero le decía a la gente, esa va a ser una pelea más difícil para eso. Porque es una cosa que no vas a ver en 500 peleas amateras. 600, 700 peleas amateras fuera de serie. Eso tipo de boxeo no lo vas a ver. Es el único estilo que él no puede pelear así, ¿cómo se dice? Sí, tan rápido. Tan rápido. No vas a estar preparado para un salir y salido. Y perdió. Y perdió. Y después, pero, después que así, le ganó a Gary Russell. Le ganó a Gary Russell. Un boxeador de calidad, pero estilo que ya Lomachenko vi muchas veces en los amateros. Rápido, elusivo. Rápido, estilo, clase, Gary Russell, clase, pero muy alto nivel. Pero ya Lomachenko vi ese estilo. Lo único estilo que Lomachenko no vi. Choque. Es Siri salido. Siri salido. De todos tus oponentes, vas a aprender a Siri salido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensaba que yo termino. Dijeron 12 perdidas, ¿quién me va a hacer este? Y muchas peleas difíciles, ya terminó. Oye, pero ve su récord con Juan Manuel Márquez. Juan Manuel López. Todos, todos. No, Dios, wow. Este no ha perdido, ha perdido, pero ha perdido con puros campeones. No ha perdido con cualquiera. Sí, no le ganas a Salido si no tiene una calidad grande. No, y que piense que va a pelear con Siri salido y que va a ser una pelea fácil, está equivocado. Muy equivocado. Está equivocado. Entonces, necesita ser loco pensar que una pelea con Salido es fácil, a un mismo momento en su carrera. En principio, ok. Porque cuando yo lo vi, 11 ganadas, 7 derrotas, ningún lo conoce, este de México. Pero ya, cuando tenía reputación, no puede pensar. No, no. Pero pienso que la gente de Lomachenko pensaba que ya terminó. Porque muchas peleas difíciles, ya sabes. Está acabado. Lento. Pensaba muy lento. Sí, y muchos campeones cuando tienen muchas peleas difíciles, como Orlando, ya vas a terminar. Porque es difícil. Pero Salido tenía una performance left. One performance left. Una más. Una más. Tenía una más. Una pelea más. Una gran más. Una grande más. Es el único que hasta la fecha le ha ganado a Salido. Y bien. Le ganó. A Lomachenko. A Lomachenko le ganó bien. Le ganó con el físico. Físicamente. Sí. Muy buena pelea. Experiencia. Sí. Es la vida del boxeo. Esa es la historia que tienes de Orlando en el cine y salida. Pero para mí, yo tengo la historia mejor. Yo te digo, la gente me dice Orlando en el cine. Esto no gana hoy. No, yo te digo una historia de Orlando en el cine y salida. Yo tengo la historia de Orlando en el cine y salida. No, déjate cuento. Me gusta decir esa historia. Primero que terminamos. Te quiero una pregunta de la pelea Shakur Stevenson y Oscar Valdés. ¿Qué piensas? Porque obvio que tú peleaste ya con Valdés. Miras a Shakur Stevenson. ¿Qué piensas de esa pelea? Pues bueno, va a ser una pelea muy difícil. Creo. Obviamente, no hay que ser malinchista. A mí me gustaría que gane el mexicano. ¿Verdad? Yo creo que siempre hay que apoyar a los mexicanos. Pero bueno, para Oscar la veo una pelea difícil por el estilo de Shakur. Afroamericano, rápido, difícil, zurdo, boxeador, muy estilista. Yo creo que a Shakur le tienes que hacer una pelea como el del Ciri más o menos. Sofocarlo y ahí. Cortar el ring. Exacto. Hacerle una pelea. Y Oscar también puede ser, es de un solo golpe. ¿Me entiendes? Yo creo que tiene un golpe nada más. Sí, no es uno de combinaciones. Exacto. Y es difícil tocar a Shakur con un solo golpe. Sí, tienes que trabajar mucho. Pero va a ser una excelente pelea. La verdad que le deseamos lo mejor. Pero yo creo que si me dices a quién le apostarías, mi dinero iría con Shakur. Pero obviamente me gustaría que gane Oscar. Tu dinero, si te necesita poner en Las Vegas con Shakur. Pero tu corazón con el mexicano. Claro, por supuesto. Entiendo, entiendo. ¿Qué piensas de Shakur como boxeador? ¿Piensas que tiene un futuro bueno? Claro que sí. Creo que va a ser un futuro libra por libra. Creo que es un excelente peleador. Esperemos que cuando suba ligero, yo voy a hacer mi pelea en el ligero. Pero me gustaría enfrentarlo porque económicamente es una muy buena bolsa. Pero bueno, ahí te le estás haciendo campaña. ¿Y quién sabe? No sabes si piensas que tú eres como salido, acabado. Sí, seguro. Puede ser. Puede ser así. Pero con más pegada. Pero con pegada. Exacto. Yo siempre digo eso. Cuando ya pasó la pelea de Oscar y todo, mucha gente que, ah, Berche ya está acabado. Berche ya no sirve. Pero yo tengo mucha confianza ahorita que estoy trabajando con Jorge. Yo sé de mis capacidades. Yo sé lo que puedo dar. La verdad que yo entreno muy fuerte físicamente. Siempre le meto todo en el jean. Y yo estoy regresando, ¿sabes por qué? Por la gente que me quiere. Porque mayormente somos los, mejor somos los buenos que los malos. Hubo gente, gente que nunca ha boxeado, que nunca se ha puesto los guantes. Sí, tiene todos los propiones. Sí, ajá. Sí, pero él habla más de todo. Más de todo. Exacto. Pero nunca saben. Es más, entrena. Tiene un sparring para que veas, ¿me entiendes? Y gente que no sabe. Pero la gente que en realidad conoce el Alacran, que ha visto mi carrera, que ha visto. Yo antes de ser campeón del mundo me noqueaban en un run. El colombiano que te digo. Y luego fui y le gané a Bandido Vargas. Y no perdí durante cuatro años. Luego me tocó esta derrota con Oscar. Y yo sé que me voy a levantar porque yo creo que un cinturón, Poli, no te hace campeón del mundo. Yo creo que un campeón se levanta de todas las adversidades. Es puro corazón, ¿me entiendes? Y siempre se levanta de las adversidades que le da la vida. Nadie golpea más duro que la vida. Ya a mí la vida me ha golpeado duro. Y yo creo que por eso tengo esa virtud. Ser un campeón es una mentalidad de vida. Exacto. Muy bien, campeón. Es una mentalidad de vida. Te digo una cosa de la gente de las opiniones. La gente que tiene todas las opiniones. Tiene un poema, un speech. ¿Cómo es speech? Este... Sí, pues sí, un poema. Un escrito. Un escrito que escribí. Ex presidente de los Estados Unidos. Teodoro Roosevelt. Fue presidente como 120 años pasados. Se llama The Man in the Arena. El Hombre en la Arena. El Hombre en la Arena. Se escribí. Si lo puede buscar en español. Lo voy a buscar. Se llama El Hombre en la Arena. Bueno, es para gente como nosotros. Claro. Es para la gente en el que van arriesgando todo. Lo voy a leer, campeón. Gracias. Sí. El Hombre en la Arena. El Hombre en la Arena. Lo escribí. Teodoro Roosevelt. Teodoro Roosevelt. Ok. Te digo muchas gracias a vosotros. Gracias, Goli. Gracias por la invitación. Me excuso si mi español no fue perfecto, pero muchas gracias a la gente que se van a ver a nosotros en Poli TV. Gracias a Jorge Capetillo. Viva Poli. El ex campeón del mundo Miguel Berchelt. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Salud. Ánimo.